Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y estos son los mitos que dañan tu cabello. Muchos hemos escuchado sobre sulfatos y parabenos. Hemos escuchado que son ingredientes que debemos de evitar en nuestros shampoos. Pero, ¿qué hacen y para qué sirven exactamente? Los parabenos es la sustancia que se utiliza en algunos productos como cosméticos o shampoos para conservar mejor los productos y no pierdan su función. Y de esta forma podemos alargar más el tiempo de duración de algún producto, ya sea meses, años o muchos más años. Su función prácticamente es que no le salga una bacteria al producto y no la echa a perder. Y se dice que debemos evitarlos porque se ha asociado a los parabenos en muchos estudios con el cáncer. Pero, la cantidad que se utiliza de los parabenos en los productos o el shampoo, específicamente hablando, es muy poca, que no le causa daños a nuestra salud. O por lo menos eso es lo que se dice en los estudios que se han hecho hasta este momento. Dicen que de cierta forma no existe una relación entre el cáncer con los productos que utilizamos a diario y los parabenos. Pero, si es cierto que muchas marcas, muchos productos y muchas personas han optado por dejar de utilizar este ingrediente o esta sustancia dentro de sus productos que utilizamos a diario. Solo por si las dudas. ¿Te está gustando esta información? Dale like a este video y suscríbete a mi canal en el botón rojo que dice suscribirse aquí abajo para que recibas más información como esta que te va a ser útil en tu vida. Ahora hablemos de los sulfatos. Estos sí que suelen dañar tu cabello. Los sulfatos se necesitan para crear espuma en tu cabello y limpiarlo a profundidad. Pero en muchos casos suelen ser muy agresivos y limpian de más tu cabello que lo suelen dañar resecándolo. O pueden ser irritantes en el cuero cabelludo, principalmente para las personas que son de cuero cabelludo sensible. Y al resecar demasiado tu cuero cabelludo pueden causar caspa, irritación o descamación. Incluso todo esto y comezón también. Además de que pueden generar un efecto rebote porque al limpiar en exceso y demasiado tu cuero cabelludo y retirar todo el sebo y toda la grasita que produce tu cabello de forma natural, pues lo reseca tanto que tu cabello tendrá que producir nuevo sebo, nueva grasita en tu cabello para poder protegerse tanto que podrías terminar con el cabello súper grasoso. Y todos estos problemas que te acabo de mencionar pueden terminar fácilmente solamente cambiando un shampoo con sulfatos a sin sulfatos. Y con dos o tres lavadas, nuestro cabello regresa a su ritmo natural, a su ritmo habitual sin problema alguno. Por eso es muy importante al momento de comprar un nuevo shampoo, leer los ingredientes que contiene para así poder elegir el que mejor se adapte a nosotros y a nuestro tipo de cabello y a nuestro cuero cabelludo, por supuesto, para así poder disminuir la mayor cantidad de efectos secundarios. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado, te haya servido esta información para que así sepas a la próxima que quieras comprar un shampoo. Puedes leer muy bien los ingredientes, hay que leer bien y poder elegir de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo también a las reacciones que hemos tenido. Muchas veces podemos comprar un shampoo, nos crea alguna reacción y nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos el problema, cuando en realidad un simple cambio de shampoo podría ser la gran solución a nuestros problemas de comezón, de caspa, de resequedad, de irritación, cualquier problema que tengas en la piel, en tu cuero cabelludo muy probablemente lo resuelvas cambiando con tu shampoo. Ya estás muchachón, que me puedes seguir en mi Instagram en este momento porque ahí es donde te comparto más contenido que sin duda alguna te va a servir. Y ahorita, actualmente, puedes también comprar toda mi ropa en Instagram. Esta es ropa que estaba en mi closet en perfecto estado y muchas de ellas están nuevas. También son prendas que tú me has visto utilizar en mis fotografías, aquí incluso en YouTube. Así que tú puedes ir ahorita mismo a comprar todas estas prendas de mi closet a el tuyo. Solamente ve a la cuenta de Closet Muchachón en este momento y tú puedes comprar cuantas prendas, cuantas piezas quieras. Tengo envío a todo México. Así que si tú quieres utilizar las prendas que yo en alguna vez utilicé y tener un pedazo de mí en tu closet, aquí está el closet del muchachón. Solamente en este Instagram y tú pides cuál es la prenda que quieres, haces el pago y yo te lo envío hasta la puerta de tu casa. También no olvides suscribirte aquí a mi canal en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo y activa la campanita, muy importante, para que así tú puedas ser de los primeros en venir y reaccionar a mi video. Recuerda el like para yo saber que te gustan estos videos donde son más informativos para que así sepas y estés enterado de todo lo que necesitas saber para elegir los mejores productos para tu cabello, para tu piel y para todo aquello si en plus y bien. Y déjame acá abajo en los comentarios qué shampoo estás utilizando actualmente, por qué lo estás utilizando y qué efectos ha tenido buenos o malos. Puede ser que este shampoo que estás utilizando sea el que te ha dejado el cabello más sedoso, el que te ha ayudado a tener más control sobre él. Déjame acá abajo en los comentarios cuál es ese shampoo que estás utilizando ahorita. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck. Good luck.